Porque tenemos unas bajas coberturas de vacunación y muy importante la vacunación de niños por primera vez entre los 9 y los 14 años para evitar el virus del papiloma humano, que es un virus que produce cáncer. Cáncer en la arofaringe, en los genitales, que es transmitido por actividad sexual y que podrá blindar a los niños vacunados con una sola dosis para toda su vida del virus del papiloma humano. En 10 años veremos las diferencias en la forma de enfermar y morir. Los Vallecaucanos con la aplicación de las vacunas. Y recordarle a los adultos mayores la necesidad de la vacuna del COVID y la influenza. A los papás revisar los carnes de los niños para ponerlos al día. Además vamos a tener la jornada de salud oral en el marco de la generación Soy Más Sonriente poniendo topificación de pulvor para evitar la caries. Los ciudadanos interesados en participar deben acudir a uno de los puntos de vacunación autorizados llevando su carnet de vacunación y documento de identidad. En el caso de menores de edad deben asistir acompañados por un adulto responsable.